Porque algo que también siempre he visto que mencionas es a tu jefa, a tu mamá, o sea, es como ese ser omnipresente, ¿no? Tu mami. Mi fuerza, mi fuerza completamente. Mi madre, pues bueno, crecí con padres separados. A mi mamá le tocó pues echarse, ¿no? Echarse la batuta de los dos hijos, madres solteras, sin escuelas, sin estudios. Y vengo de ese ejemplo de mujer mexicana, luchadora, chingona por sus hijos y al cual pues le agradezco mucho, ¿no? Porque si mi mamá no hubiera tenido esa confianza en mí, esa esperanza o esa confianza, ¿no? De confiar en mí, de mis sueños, que desde chiquita siempre supe lo que quería. Y por eso me llevo tan bien con mi mamá porque mi mamá siempre fue una amiga para mí. Siempre fue esa mamá, esa mejor amiga que me hablaba como mamá cuando tenía que ser mamá y que me hablaba como mejor amiga. Como mejor amiga.